Duquesa tiene cuatro años y desde que cumplió los tres meses, su dueña se ha preocupado porque reciba la vacuna anual para evitar el contagio y la proliferación de la rabia. De este modo, el CAN y su familia adoptiva pueden disfrutar del juego y al mismo tiempo estar protegidos ante esta infecciosa enfermedad. Es importante tener sus vacunitas para que ellos se puedan sentir también mejor y estén sanitos, tanto para la época de verano como invierno, porque siempre están alertas a todo. Para evitar más casos de rabia canina, la Subdirección General de Salud Ambiental ha puesto en marcha el Plan Van Can 2013, la campaña de vacunación canina a nivel nacional que beneficiará a cerca de 60.000 canes. Así, se intenta actuar efectivamente ante los 1.070 casos de mordedura canina reportados hasta la fecha, que podrían traer efectos perjudiciales para la salud de las personas. Básicamente, esta campaña es proteger a todos los canes de nuestra jurisdicción, en este caso, y a nivel nacional, de la enfermedad de la rabia. Y obviamente, proteger también a la población. Si uno vacuna a los perros, está protegiendo prácticamente a la población de que los perros no puedan mordernos y no tengan esta enfermedad y no puedan contagiar. Pero si tu perro sale a la calle y juega con otros animales en el parque, como ustedes pueden observar, entonces el perro puede adquirir la enfermedad de la rabia y contagiarse. Y si es que este perro muerde, obviamente muerde a las personas, la persona le puede adquirir la enfermedad y se contagia. Para el éxito de esta actividad, las diversas redes de salud han implementado puntos estratégicos que generalmente se encuentran al lado de los centros de salud, para llegar a las mascotas de todos los sectores. Cada tratamiento de salud ha programado una cantidad de puestos de vacunación. Entonces, hay un puesto de vacunación que está cercano al centro de salud y los demás centros, los demás puestos, perdón, en zonas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, zonas que están más cerca al cerro, de repente, a la avenida, o donde haya afluencia de público de repente, ¿no? Cabe señalar que para que el can pueda ser vacunado, debe ser mayor de tres meses de nacido y estar sano. En el caso de las hembras, no deben estar preñadas. Además, recuerde que luego de la vacunación, su mascota recibirá su registro sanitario y un collarín rojo que lo identificará como perro protegido contra la rabia. La jornada de dos días de vacunación antirrábica se ejecutará en todo el territorio nacional y en todos los establecimientos de salud, mercados y parques de 8 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde.